El hombre que acabó con X, Michael Boatwright, se estaba riendo cuando estaba mostrando las imágenes y los vídeos de él y sus amigos flexeando y mostrando el dinero que le robó al rapero Hey what's up, yo soy Jin de la Chupy Sauce Gang y en los últimos días han habido muchas nuevas evidencias como por ejemplo la máscara que fue analizada y a base de esta encontraron el ADN de Dedrick Williams también le han pinchado los móviles de arriba hasta abajo y han publicado el recorrido que han hecho en cada momento, en cada segundo y donde estaba por otro lado Drake también ha sido descartado completamente de este caso porque el juez oficialmente ha dicho que no tiene nada que ver y que todo esto es simplemente una teoría conspirativa te recuerdo también que tienes una enorme lista con muchísimos días acerca de este juicio como por ejemplo el hombre que le tomó la foto a X y la acabó compartiendo por todo internet así que voy a estar intentando actualizar el caso siempre y cuando pueda porque deciros de que vamos por el día 14 añadir también de que se prevé que este caso se extenderá hasta mediados de marzo o hasta finales en los próximos días también tengo pensado subir los testimonios de las mujeres que estaban envueltas en todo esto así que lo dicho el vídeo de hoy viene bastante interesante con muchísima nueva información no me enrollo mucho más y vamos para adentro ahí vamos vale este es el objeto número 45 y esta es la máscara con la que consiguieron también identificar a uno de los responsables atento a lo que se viene ahora vale pues parece ser que hay muchísimos números que han sido que ellos lo tienen numerado de una manera u otra, lo importante es lo que van a comentar ahora ojo ¿Qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que va a ver? Es que me puedo imaginar que a fechas de hoy Con toda la tecnología y los avances que hay A ti te pueden identificar en cuestión de minutos Te pillan el ADN, que es el DNA Te hacen una prueba de sangre o huellas o cualquier cosa De tus padres también Y eso lo tienen en nada, en nada Y no sé cómo común o común En la población que es en la población Así que si me hagan un statistic Me puedo al menos dar una idea De cómo ¿Cómo rare es? Sí, cómo raro ¿Cómo mucho weight De que asociación? Ok, so there's one part Of the analysis Where you look at Do the alleles Is a science match? Correct, ok And then the other part Of it is Once you determine If there's a match Based on the scientific protocols Is there How rare it is Correct Or that match That is correct So give us an example Of what you mean by that When you say How rare something is Está diciendo que Como de raro es algo Ok, so Que es como también la probabilidad Let's just say for example Let's say I had blood on a shirt I had a blood stain on a shirt I got a DNA I generated a single source profile From that blood stain But then I also had the suspect standard Right, so I compared the suspect standard For that blood stain And all the numerical numbers match up He matches up across the board Vale, para que lo entendáis a la perfección Ella ha puesto un ejemplo De que si encuentran una mancha En una camiseta, por ejemplo A partir de esa mancha Pueden sacar todos los números Y todos los detalles Acerca de esa mancha Ahora Comprueban esos números Con el ADN De una persona Y si todos los números coinciden Pues obviamente Es de esa persona Y a base de esto Los han encontrado así Damn La tecnología de hoy en día Ojo Pero ahora ¿Qué significa que él era un jurado? Entonces hago lo que se llama En este caso Tengo probabilidad de random match Que es Es decir Cuánto raro es Entonces Digamos que Hago ese método estadístico Y acabo con la estatística De uno en un millón Entonces Lo que eso significa Es ¿Qué es la odds Que si hubiera llegado Si hubiera llegado Si hubiera llegado a un espacial Y hubiera llegado a un espacial Y hubiera llegado a un espacial Y agarrar a alguien ¿Qué es la odds Que una persona Que yo grabé Off the face of the earth Match that DNA profile Si hubiera llegado a un estatus De uno en un millón Eso es lo que eso significa Si hubiera llegado a un estatus De uno en cinco Entonces sabía que hay muchas personas En el face of the earth Que hubiera generado Ese profile Tillones Que locura Que locura Ahí va la máscara Ahí va la máscara ¿Cómo? Habían dos ADN en una misma máscara Que se han puesto Varias personas What I was able to do With this sample Is I was able to resolve A major contributor So sometimes when people's DNAs Are mixed together They're not always mixed evenly So one person's DNA May have contributed So much more DNA Than the other person That I'm able to actually Do what we call A resolve Or reduce profile Or I'm able to Look at that Person who gave more DNA Right And then treat that Resolved profile As a single source profile So when I have That single source profile I can then compare That single source Resolved profile To all of my standards And in this particular case Diedrich Williams Is consistent With the resolved major profile The chances of Randomly selecting An unrelated individual Consistent with that major profile All I'm be allergic The evidentiary sample Is rarer Than one in four Hundred billion Okay Uno a cuatrocientos Billones Bro So What did you also calculate What the true statistics are For that sample Coming from That particular item Yes In our report At that point in time Once the statistic Became larger than A thousand times The population Of the United States We just reported Our greater than One in four hundred billion However We do actually Calculate The true statistical value And in this case The true statistical value Was Was rarer than One in eight hundred and thirty one octillion Okay Let's wrap our brains around this What is How do we Deadrick Hasta luego Madre el amor hermoso What is that number? One Rare than One in one Eight hundred and thirty one octillion Okay Okay so get us there Okay so get us there How do we wrap our brain around that So We talk about numbers So we You start with hundreds Right That's the first three zeros Hundreds Then you go to thousands Millions Billions Trillions Quadrillions Quintillions Septillions Septillions Octillions Octillions So that is how large that number is And a rarity And for this particular statistic Three sets of that Correct So the way that you counted it We have to do that three times In order to say that that's Dietrich Williams that matches To this In terms of So there's like that many zeros So it would be like 30 Followed by 30 Eight point three one Times ten To the thirty seconds So it's Eight point three one Followed by Thirty It'd be thirty zeros Okay A lot of zeros Yes Yes All right How about item number Forty Were you able to make Jesucristo La rareza Em Las estadísticas No mienten Y si hacen estos estudios Me imagino que será por algo Damn All right Pues ahora vamos a continuar Ya que les han pinchado Los móviles enteros Y hay nuevas Y fuertes Imágenes Encontradas En sus móviles Vale pues estos son los sobres En los que están los móviles Aquí podemos ver que es iOS 11 Así que Un iPhone 7 Plus Y este es el móvil De Boatwright Vale Este es su móvil Este es el móvil De Dedrick Williams Aquí podemos ver Los Chucky Williams Y tiene él Un iPhone 6 Aquí también hay información Bastante interesante Aquí está literalmente Donde se estaban encontrando En cada segundo Y cada tiempo Aquí podemos ver el time Cuando comienza Y cuando acaba Por eso también siempre sale El simbolito Este de localización En los móviles Porque en verdad Puedes trackear Donde está cada persona En cada instante And tell us What we're looking at From State's Exhibit 55 What I looked at Was location information From these devices The phones Maintain different types Of location information In the case of Mr. Williams' phone I was able to Use what's called Cache locations You'll see here About how frequently The phone updates The phone's location That's done By the operating system It's not an add-on It's just how The phone operates Este es el caché O sea Donde se estaban desplazando En cada segundo Lo tienen todo filtrado En detalle Time O sea Que nos tienen Todo más pisados Que yo que sé Ah, vale Y fijaros Aquí está la casa De Boatwright Y aquí está la casa De Williams Williams' home O sea Williams estaba Nada Estaba unos minutos Literal Vale Vale, ahí es donde vivía él Esta es la de Newsom Pues los tres de abajo Vivían muy cerca Vale, pues estas son las visitas Que ha hecho Boatwright Que ha hecho Boatwright con su móvil O sea, lo que han trackeado Visitas Es básicamente Donde se ha desplazado Pero han dicho antes De que se llama visitas Porque así lo almacena El móvil El iPhone En la fecha En la que acabaron Con X Y claro Aquí han enseñado Antes que iba River Motorsports O sea Estos tíos Les van a dar De todos los lados Estos tíos Se van a comer Bastantes años ¿Eh? O sea Es que también Todos los desplazamientos De la parte de abajo O sea Desplazándose Hacia la casa De sus amigos Es otra evidencia Más de que han estado Más que juntos O sea Yo creo que hasta fechas De hoy está más que claro De que son ellos Y que ahora es cuestión De tiempo Hasta que les den Una buena condena Vale Estas son las Localizaciones clave Ojo Los movimientos Básicamente So this is With Mr. Williams So this is All of those Cached locations So you can see here That this looks More like a GPS track That you might be Familiar with So there's A lot more Of those Cached locations Because as you Saw on the first Slide When I actually Do that Excel spreadsheet How often Have fun Updates Of those Cached locations This is simply Plotting Of those Cached locations And Were there Key locations That you isolated From Mr. Williams Is filling Stakes In the 55 Yes And in this Case Buah O sea Primeramente Han estado Aquí En la casa De Williams Después Hay 32 En River Motorsports Y aquí A las 4 Y pico Estaban En la casa De Allen O sea Directamente Habrán ido De aquí Hasta aquí Y de aquí Habrán bajado Justo Hasta este lugar O sea Hasta la casa Y también había Muchísimo Movimiento Antes por aquí Se gastaron Muchísimo Dinero En ropa Cosas Zapatos Entonces me imagino Que por esta zona Es donde Después se han movido Muchísimo Será donde se han gastado El dinero En las tiendas Y todo Claro A las 3 Y 56 Se marcharon Vale Claro Aquí justo Lo han trackeado De que estaba En su casa En la residencia Entonces están comprobando Como las coordenadas Y los tiempos Y momentos exactos Para comprobar Si coinciden realmente Con todos los números De la hora Y de las demás personas Hombre claro Me estarán comprobando Las fechas Y los segundos exactos Del móvil De Boatwright Y William Que estaban haciendo Entre las 3 y media A 3 y 56 Para ver si realmente Estaban exactamente En la localización Y como podemos ver Claramente Estaban aquí Y aquí lo han señalado Mucho mejor Y la fecha Y el momento exacto O sea Madre el amor Hermoso Buah Que flipante también Con el bluetooth También te pueden trackear Ahora que ha comentado Justo aquí Es que cuando ya Se estaban dirigiendo O estaban ya En la casa de Allen Que es el otro Otro amigo También hay un screenshot Por aquí Aquí a las 5 y 11 Después de analizar el móvil Hay una captura Que han compartido De que X Le han pegado un tiro Lo han encontrado Hasta en el móvil De Boatwright Y se lo habrán pasado Entre ellos Diciendo Ostras Creo que la hemos liado Demasiado Y o sea Otra prueba más evidente Ok Pues pasamos ahora mismo A los vídeos En los que ellos Se grabaron Flexeando El dinero También hay muchísimos vídeos Que han sido censurados Pero los voy a estar poniendo Por aquí por encima Porque no han querido Que se compartieran Pero aún así Por supuesto Que cuando se estaba Reproduciendo en directo La gente ha hecho Capturas y vídeos Y los han filtrado Aún así en el vídeo original Lo han censurado Para que nadie lo pueda ver Todo para hacer un vídeo así Vaya sentencia Te vas a comer Mi amigo Lo peor de todo Es que esto lo grabaron Justo después De llegar a la casa Vale El siguiente vídeo Si es a las 6 y algo De la mañana Dicho Madre mía Hay muchísimos vídeos Lo he dicho Es que yo siempre lo digo Si haces algo Lo último que debes hacer Es traerlo a las redes Y encima subir estos vídeos Y grabarte He's fanning out Multiple $100 bills And does this Appear to be The same individual As we see In this Reva surveillance As well as That first video We just saw Yes it looks like Mr. Williams To me And do they have The same tattoos And facial I guess Hair or lack of hair Identification Yes It looks like He's got unique Tattoos on his face So it looks like him And was there Every third video That you observe From the download Yeah this one Was later on On the 19th of June 2018 And that was At 7.30pm Vale esto es al día siguiente Si no fallo Hostia que cringe tío Que lamentable tío Madre mía colega Otro video clarísimo De ellos Flexeando dinero Ay dios mío Que vergüenza tío De todos modos Si no has seguido el juicio Día tras día Te dejo por aquí La lista completa Y también he hecho Un impresionante documental Que si no lo has visto Te lo recomiendo muchísimo Yo soy Jim de Chupi Sauce Y nos vemos En unos días De vuelta Y nos vemos